Buenos días, amables radioescuchas, debateros digital. En la República Dominicana están pasando cosas que uno no se lo imagina. Primero quisieron implementar la ideología de género. Luego aparece los defensores del matrimonio del mismo sexo. Luego aparece también la línea 5G, que según dicen está causando problemas en todo el mundo. Porque las radiaciones traen problemas. Luego viene la suspensión de las elecciones. Así como también abrir la frontera para todo el mundo. Todo esto parece ser que hay alguien detrás moviendo la ficha para que el gobierno ceda a esta situación. Otra de las cosas que veo extraño es que quieren desaparecer nuestra bandera, quitándole el escudo. Y todo lo que tenga que ver con los valores patrios, quieren ponerlo a que sea cosa del pasado. Toda esta política de globalización le hace daño al pueblo dominicano porque desintegra a la familia como razón social y se entregan los valores patrios como si se tratara de un carnaval. Ahora en los últimos tiempos hemos visto que hemos entregado la soberanía porque todo lo que se hace va bajo mandato de la organización mundial que tiene que ver con la salud. Como si se tratara de un gobierno paralelo, imponen toque de queda, imponen restricciones y esto me nota raro. La República Dominicana está siendo atacada por esta imposición de la globalización a través del endeudamiento donde a través de la deuda trazan la línea que tiene que ver con los gobiernos locales. Lo que indica que hay detrás del gobierno un gobierno oculto. Y ahora uno se pregunta quién es que manda en la República Dominicana porque tenemos un presidente electo, pero hay otro detrás que está trazando la pauta en la política dominicana. El pueblo tiene que estar consciente que esto es parte del nuevo orden que se quiere imponer por el cual se debe buscar una gente que defienda siempre la patria como razón de ser, que defienda nuestro símbolo patrio, que defienda la familia como base social y que defienda nuestro territorio como algo sagrado. La República Dominicana que queremos para todo se debe defender, se debe defender el proceso democrático porque se han coactado algunos derechos y eso no puede ser posible. Algo está pasando en la República Dominicana que el ciudadano común no se da cuenta y que hilo del poder están moviendo fichas para acomodar sus ideas y acomodar el país a lo que ellos pretenden. Y eso no lo vamos a permitir. Vamos a alzar la voz contra aquellos que quieren traicionar el país. Vamos a desechar a través del voto popular esos representantes que traicionan a la nación. La República Dominicana hay que defenderla porque todavía es viable como nación.